Darylis TV, te vas a divertir, las hazañas de las niñas te harán reír, qué hermosa familia tienes aquí, bienvenidos a Darylis TV. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mis chicos y chicas, muchísimas gracias por estarme acompañando el día de hoy. Hoy estamos en un día lunes, será lunes 20 de julio, si más, no me equivoco. Ya ven que no soy buena para memorizar fechas, yo nunca he sido buena para eso. Entonces, bueno, en esta mañanita son las 8.31 de la mañana, todos siguen dormidos. Ya es tarde, quisiera haberme levantado más temprano, pero no me pude levantar más temprano. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es tomarme un vasito de agua en ayunas. Ya tengo aquí mi vasito de agua y pues voy a exprimir el limoncito. Le voy a poner nada más unas gotitas de limón así. Y ya nada más lo revuelvo un poquito y me lo tomo. Así con esas gotitas de limón ya le cambia el sabor al vaso, ya no te sabe a pura agua, como al tiempo, agua caliente. Pero no crean, no me puedo pasar todo el vaso entero de un solo trago. Es muy difícil porque luego siento que me cae en el estómago vacío, entonces trato de tomármelo como que en poquitas pausas. En esto que me tomo mi vasito de agua, voy a preparar todo para hacerme mi desayuno. Ahora les voy a traer de ese modo, los voy a parar en mi tripié grandote que tengo cuando hago recetas. Porque Joaquín se llevó mi tripié pequeñito que utilizo siempre que traigo así en mi mano. Entonces los voy a traer así como que me anden observando de lado. Necesito un plátano, necesito mi avena molida que ya casi se me acaba. También le pongo a mis pancakes esto, vean. Miren, le pongo carnela y ¿qué me falta? Extracto de vainilla y un huevo. Ahora sí yo solita a comer porque todavía nadie se levanta, ya son las 9 en punto de la mañana. Es que me distraigo bien rápido. Uy, no me alcanzan a ver muy bien. Dejen cambio la luz. No sé si me alcanzan a ver muy bien, es que a veces la cámara desenfoca y se pone todo oscuro. Me dicen, Arely, no le pongas tanto filtro al teléfono. Dice, tú eres morenita. A veces la gente, no sé, se fijan mucho en el color de piel. Y de verdad que no, chicas. Yo no le pongo filtro a mi cámara. Yo no soy morena, pero tampoco soy blanca. Y ahorita sí ando quemada. Mis brazos se ven así como que bien tostaditos. Y mi cara también. Si vieran todo esto, aquí se me mira bien tostado. Así como bien quemada. Porque me la paso en el sol. Me la paso allá afuera con la niña disfrutando del verano. Y de aquí para acá, sí se me mira como que se me alcanza a ver como blanco. De lo que era yo blanca. Porque en tiempo de frío, pues sí me aclara bastante la piel. Porque no salimos. Porque a veces no sale mucho el sol. Y pues también está frío. Entonces no salimos afuera. Entonces les digo que me dijeron que no le pusiera tanto filtro a la cámara. Pero de verdad que yo no le pongo filtro a la cámara. Lo que tienen estas cámaras es que automáticamente, dependiendo las luces, te ilumina más. Por ejemplo, ahorita me ilumina un poquito más. Y me acerco, me enfoca más y me agarra más clarita. O sea, a veces me agarra más como morenita, como oscurita. Cuando no hay mucha luz. Si apago el foco, ustedes van a ver. Tengo que tener el foco prendido para que me ilumine y me puedan ver bien en los videos. Si apago la luz, me van a ver que me voy a poner como oscurita. Pero no es que yo utilice filtro para nada. A mí no me interesa eso. Yo estoy quemadita ahorita, sí. Y de hecho, vean a Joaquín. Que de hecho la cámara lo graba bien oscuro. Y Joaquín en persona no está tan moreno como la cámara lo graba. Y nunca le estoy moviendo yo los ajustes. Así como ustedes me ven que me estoy grabando a mí. A veces me agarra. Sí como que a veces me pone bien blanca. Pero porque hay demasiada luz alrededor. A él, cuando le pongo la cámara, lo agarra bien moreno. Entonces, imagínense. Si yo utilizara filtro cuando a mí me está agarrando blanca la cámara. También el filtro le sirviera a él. Y ven que siempre que estamos juntos, él está bien moreno en la cámara y yo bien blanca. Pero es por la iluminación. Esta cámara está media loca. Entonces, bueno. Dejemos de hablar de filtros a desayunar. Porque me muero de hambre y tengo que comenzar con mi rutina de ejercicios. Miren esto, qué delicia. Mi desayuno. Que huele. Sueltan estos pancakes. Todo el aroma de todos los ingredientes que le puse. Y con mi tecito verde. Así que, provechito. Ya me estoy preparando para comenzar con mis ejercicios. Y, este, fíjense que me preguntan mucho que de dónde saco mis ejercicios. Y lo que pasa, chicas, es que yo no tengo en sí un canal en YouTube o alguien en específico que siga. Sí, sigo a varias, pero a veces busco otras rutinas. Nada más así le pones en YouTube rutinas de ejercicio. Dependiendo de lo que tú quieras trabajar. Dependiendo cuál sea tu propósito. Qué es lo que quieres alcanzar al hacer ejercicio. Por ejemplo, yo los lunes y los jueves es cuando hago ejercicio para pierna y glúteo. A veces incluyo para abdomen también. Los martes y viernes hago brazo, espalda y abdomen. Y los miércoles hago cardio, nada más. La verdad que ahorita ya me encantó este nuevo calendario que me puse como de rutina para trabajar con cada parte del cuerpo un día a la semana. Porque sí, la verdad que vas aprendiendo día a día conforme vas haciendo ejercicios. Porque yo antes hacía mucho cardio. Y la verdad que he aprendido bastante. Y he aprendido que el cardio no es necesario hacerlo todos los días. No es necesario hacer ejercicio para cierta parte del cuerpo todos los días. Porque luego te puedes lastimar. Entonces ahorita como les digo, yo estoy trabajando esas partes de mi cuerpo así como les dije los lunes. Hoy empiezo con pierna y glúteo. Y dependiendo en lo que tú más quieras ver resultado, eso es en lo que te vas a enfocar más. Por ejemplo, si quieres ver más resultado en tu abdomen, pues haces más ejercicio para el abdomen durante la semana. Pero sin olvidarte de que no hay que hacerlo del diario porque vas a terminar bien cansada y lastimada. No soy ninguna experta para darles consejos. Yo solamente voy haciendo conforme yo voy viendo los consejitos que yo voy agarrando. Por ejemplo, hay ejercicios para bajar de peso. Hay ejercicios para tonificar el cuerpo, para aumentar masa muscular. Y por eso les digo que no les puedo recomendar en sí un canal. Porque yo luego me pongo a buscar aquí en internet, dependiendo de la parte del cuerpo que yo quiera trabajar. Ya luego me salen. Hay muchas opciones de ejercicio aquí en YouTube. Entonces, yo voy checando los ejercicios, voy viendo todo el video antes de realizar el ejercicio. Para ver si voy a poder realizar ese ejercicio. Porque también hay ejercicios para tonificar que se pueden comenzar haciendo para principiantes sin pesa. Pero también hay ejercicios para tonificar con pesa. Y es lo que más te va a ayudar a agarrar masa muscular. Es con lo que tienes que trabajar con pesa. Entonces les digo, esto todo lo voy aprendiendo yo poco a poco. Voy aprendiendo cómo funciona todo esto de hacer ejercicio. No es nada más de agarrar una rutina de cardio y ponerte a hacer todos los días. Eso era un error que yo cometía antes. Entonces les digo, yo nada más les estoy compartiendo un poquito de lo que he ido aprendiendo. Pero sí les digo, hoy me toca trabajar para pierna y glúteo. Así que vamos a comenzar con los ejercicios. ¡Suscríbete al canal! Ya ando en la cocinada chicos. Ya son las 12 del mediodía para que ya llego de trabajar. Voy a hacer unos deliciosos taquitos de chorizo. Y es del chorizo que venden allá donde vive mi amiga. Miren todo lo que me trajo para poner a congelar. Me encanta este chorizo, de verdad que sí. Le digo a mi amiga que cada que venga me tiene que traer el chorizo de allá de la carnicería que está cerca de donde ella vive. Porque este chorizo sabe tan rico en tacos, doradito, guisado o así como asadito en el asador. Delicioso. Entonces lo que voy a hacer por aquí para que quepa delicioso este chorizo es hacer una salsita y unas tortillitas a mano para los taquitos que voy a hacer. Yo tenía planes de cocinarme otra cosa. Nada más que pues el tiempo se le va uno volando. La mañana se me fue volando. Pues también por estar ahí contestando sus comentarios en el blog que les subí el día de hoy. Entonces ya cuando me di cuenta ya eran las 12 del mediodía y yo me quería hacer otra comida más saludable para mí. Pero pues ya para la tarde comeré algo más sano. Ay, qué rico huelen aquí los tomatitos de mi huerto tostados en el comado. Estoy buscando la maseca. Pensé que ya no tenía, pero sí tengo para hacer las tortillitas a mano. Chico, está rico la comida. Está rico el chorizo que hizo, mami. Ajá. ¿Sí? Mí, chico. Chico, chico, me lo hago para pintar. Guau, qué bonito pintas. Ajá. Está contenta comiendo, ¿eh? Mí, chico. Guau, ¿qué es eso? Y no es el gran. Oh, está bonito, Dareli. Aquí está el choricito que adoré. Tengo cilantro, cebollita, tortillitas a mano. Así que vamos a ponerle por aquí a mi taquito. Nada más voy a tratar de comer unos dos, tres. Esta es la salsita que hice. Sí, no puedo, Joaquín. No se rían de mi diminutivo. Es que me gusta llamarle por cariño las cosas. Y más cuando son comidas ricas que me gustan. Pues sí, ¿verdad, Lía? Les cuento que vamos a ir a la tienda y tengo varias cositas que ir a comprar. Porque, ¿qué creen? Tengo muchas cosas que contarles. De verdad que sí. Recuerdan mi viaje a México que les comenté que iba a ir muy pronto. Pues se llegó el momento. Voy a ir en algunos días, pero no puedo decir la fecha por motivos personales. No puedo decirles en cuántos días voy a ir. Pero sí, para que sepan que ya desde hoy voy a empezar a comprar unas cositas que quiero llevar a México. Me voy a comenzar a preparar desde el día de hoy. Así que a eso vamos a ir a la tienda. Les digo, tengo muchas cosas que han estado pasando en mi vida con mi familia en México. Y creo que se llegó el momento. Nada más que en su momento no lo podía contar. Pero se ha llegado el momento de contarles por todo lo que he estado pasando. De verdad, los días de estrés que he vivido. Así que ahorita que termine de darme una maquilladita, me siento bien con ustedes a contarles. Porque a mí me gusta sentarme bien y estar concentrada en lo que estoy platicando. ¿Me entienden? Para no darle tantas vueltas al asunto. Ahorita les voy a explicar de qué se trata mi viaje a México. No es el viaje para la residencia de Joaquín sobre sus documentos. No se trata de eso. Muchas personas eso pensaron cuando les dije que iba a ir a México. No es sobre eso. Así que ahorita les digo. No sé cómo empezar porque es algo largo. Es un asunto serio. Lo que sucede, lo que sucedió. Voy a comenzar por contarles la historia. A la persona que voy a ir a ver a México es a mi mamá. A mi mamá llevo 10, 11 años sin verla. Y después de eso voy a aclararles algunos puntos. Para que sepan ustedes las razones por las cuales yo no la he podido ver en estos 11 años. Yo siendo legal en Estados Unidos llevo aproximadamente unos, que serán 7 años, no sé cuantos años la verdad. Pero sí llevo suficiente tiempo como para que ustedes se pregunten y por qué no la vistes antes. Entonces ahí les va la historia. Voy a extender un poquito la historia para las suscriptoras y suscriptores que sean nuevos. Vayan entendiendo un poquito mejor. Mi mamá tiene 3 niñas. Una niña tiene 12 años. La otra tiene 8 y la otra 9 años. Entonces tengo hermanitas pequeñas. Yo nunca había tenido más hermanos más que mi hermano, el que tiene un año más que yo. Entonces imagínense cómo es de curioso tener hermanas pequeñas a las cuales no conozco. Entonces, mi mamá se juntó o se casó con el papá de esas 3 niñas en la misma fecha en la cual yo me vine a vivir con Joaquín. La historia de cómo me vine a vivir yo con Joaquín, cómo me fui a mi casa, se las voy a dejar al final de este video. Y también yo creo que está abajo en la descripción para las personas que sean nuevas. Ahí explico cómo me vine a vivir con Joaquín. Creo que expliqué el año y todo eso. Di muchos detalles. Entonces, cuando yo me vine a vivir con Joaquín, hace 13 años, mi mamá también se junta con el que ella andaba saliendo como novios. Mi mamá fue una madre soltera que mantuvo toda la vida sola sin la ayuda de un hombre. Porque lamentablemente a mi mamá le tocó vivir desde joven muy malas experiencias. El hombre que tengo como padre, si así se puede decir, pues fue una persona que también la abandonó con sus dos niños cuando eran pequeños. Le tocó mala experiencia desde muy joven, entonces tuvo que ser madre soltera y sacarnos adelante. Entonces mi mamá toda su vida nunca tuvo una relación. Siempre crecimos yo y mi hermano juntos con mi mamá. Éramos los tres unidos como no se lo imaginan. Nos queríamos mucho, nos cuidábamos mucho. Mi hermano me cuidaba, mi mamá nos cuidaba. Trataba de darnos lo mejor posible. Cuando yo me venía con Joaquín a vivir con él, ella estaba saliendo de novia con este hombre con el que se junta. Desde un inicio de su relación de ellos, este hombre nunca le dio una buena vida a mi madre. Ellos vivían en el estado de Florida, de allá fue de donde me vine a vivir con Joaquín. Pero a pesar de que él la trataba tan mal, mi madre nunca se quiso separar de él. Ese hombre, si así se le puede llamar, con el que mi mamá se juntó, era lo peor que ustedes pueden imaginarse. Porque ese hombre era machista, dominante, controlador, maltratador, celoso a morir. Entonces imagínense qué tipo de vida mi mamá iba a tener con ese hombre. Para resumirles la historia, porque al yo decirles todas estas características de este hombre, se imaginarán la vida tan mala que le daba mi mamá. Para resumirles la historia, ellos se van a vivir a Chiapas. Se llevan su niña pequeña, porque ellos tuvieron una hija aquí en el estado de Florida. Se van a vivir a Chiapas, que también en unas circunstancias muy malas, que no voy a entrar mucho en resumen, no quiero dar tanto detalle porque es la vida privada de mi mamá. Pero yo quiero contarles un poco de lo que ha pasado con su vida, lo que ha tenido que sufrir ella. Porque ustedes próximamente, primeramente Dios la van a conocer cuando nos reencontremos. Se van al estado de Chiapas, pasaron bastantes años. Ella llevó, les digo, 11 años sin verla. Y la razón por la cual yo nunca la fui a visitar allá en Chiapas, que es un estado que queda hasta abajo del mapa de México, es porque yo nunca me animé a ir sola con mis hijas, ya que mi esposo ahorita todavía está en proceso de sus documentos, entonces él no puede viajar fuera del país. Entonces, por la mala reputación que tenía este hombre, por todo lo que supe que le hizo mi mamá, por toda la mala vida que le dio aquí cuando vivió con ella en Estados Unidos, yo nunca me animé a ir sola con mis hijas, sin saber a qué me iba a ir a enfrentar yo a ese estado donde yo no conocía a nadie más que a mi mamá. Ese hombre y su hijo tenían muy mala reputación, entonces yo no quería ir a exponerme a algo y a exponer la vida de mis hijas, a algo, a lo que no sabía yo que me iba a enfrentar. Obviamente que es mi madre y que yo daría lo que fuera por poderla ver, pero no les estoy explicando todo abiertamente porque les digo, es la vida privada de mi madre. Pasaron muchísimas cosas en todos estos años, por los cuales yo tuve los motivos para no querer ir hasta allá, hasta el estado de Chiapas. Les digo, yo no tenía la confianza de viajar sola con mis hijas hasta allá, por más que yo tuviera ganas de verla. Porque muchas personas dirán, yo por mi madre haría lo que fuera por ir a verla, viajaría hasta el fin del mundo. O yo por mi hija haría lo que fuera para irla a ver hasta el fin del mundo. Les digo esto porque cuando fue la boda de mis abuelitos el año pasado, en Piedras Negras, ahí donde ellos viven, mi mamá estaba en Chiapas y pues todos se preguntaron en los comentarios por qué mi mamá no fue a verme o por qué yo no fui a reencontrarme con mi madre. Pues ahora creo que ustedes ya van como que atando cabos y sabiendo por las razones por las cuales yo no pude viajar hasta allá. No sé cómo contarles tantas cosas que han pasado, pero sin tener que decir de más, porque es la vida de mi madre la que estoy contando. Y pues, obviamente que ella no se siente orgullosa de todo lo que ha pasado en su vida, porque la ha pasado muy mal. Pasaron todos estos años hasta que en un momento, hace poco, mi mamá me confiesa lo que estaba pasando en su vida en ese momento. De verdad que a mí me cayó como un balde de agua fría, no se lo imaginan. Que si yo me pongo a pensar en la situación, en todo lo que mi mamá ha sufrido con ese hombre con el que ella estuvo, de verdad que me dan ganas de llorar de impotencia, de coraje, porque nadie tiene el derecho de hacerte sufrir en la vida. Les resumo un poco sobre lo que pasó con mi mamá y su esposo. Me confesó que este hombre la había abandonado por otra mujer y por una hija que tenía con otra mujer en común. Y todavía tenía el descaro de humillar a mi mamá, de maltratarla, de tratarla mal, siendo que él ya estaba con otra mujer. Esto fue hace poquito, hace unos, qué serán, unos dos meses que sucedió todo esto. En cuanto a mi mamá me cuenta todo lo que estaba pasando en su vida en ese momento, chicos, yo hice todo lo que pude, todo lo que estuvo en mis manos. Gracias a Dios que tuve los medios para poderla sacar de esa vida de miseria y pobreza que él la tenía viviendo con sus tres hijas ahí en Chiapas. Mi mamá ya no tenía nada que hacer ahí, pues nada más era ella con sus tres niñas. Ella no tenía nada de familia, pues él se la llevó a vivir allá con su familia de él desde el momento en que ellos salieron de Estados Unidos hace 11 años. Entonces yo la convencí como pude y le dejé saber que ella no tenía nada que hacer ahí. Gracias a Dios que yo tuve los medios económicamente hablando para poder sacar a mi mamá. De verdad, chicos, si yo les contara todo el estrés que yo he pasado desde el momento en que yo supe que mi madre vivía esa clase de vida. Disculpen que me pongo así porque me da coraje, me da coraje que cómo hay personas capaces de arruinarle la vida a alguien más. A veces critican a uno y a veces le dicen, oye, ¿por qué no arreglas esto en tu casa? Oye, ¿por qué no se compran esto? Oye, haz esto. A veces la gente opina y creen que uno es rico y creen que uno tiene el dinero para poder hacer todo. Yo, ¿qué más quisiera hasta poder tener una casa más grande que es nuestro sueño? Pero si ustedes supieran que la única persona que ahorita ha estado apoyando a mi madre desde que ella salió de Chiapas soy yo. Básicamente ahorita estamos manteniendo, Joaquín y yo, a mi madre y a sus tres niñas con lo más básico porque ella se la ha visto muy difícil desde que ella salió de Chiapas, desde que ella dejó esa vida. Y la verdad que sí ha sido difícil para todos, estresante, tratando de ver cómo le vamos a hacer para que mi mamá pueda acoplarse a una nueva vida. A mi mamá la moví de estado y no voy a decir el estado en el que ella está viviendo ahora porque ese hombre no sabe dónde ella se encuentra. La saqué de allí, de Chiapas, y le dije, no tienes que darle a él ninguna explicación porque él las abandonó. A él no le importaron sus hijas ni tú. Entonces, ahorita mi mamá está viviendo en otro estado. Le estamos ayudando a como se puede. Y también aclarar que si este video llega a oídos de ese hombre, que ni siquiera voy a mencionar su nombre o tal vez debería de mencionarlo por la clase de persona que fue con mi madre, que sepa ese hombre que él tiene una orden de restricción en su contra, que no se le puede acercar a mi mamá ni a sus niñas. Así que, para que él sepa, porque sé que tal vez él puede saber sobre este video, para que no se le ocurra buscarla, porque a él nunca le interesó mi madre y sus hijas al momento de abandonarlas. En resumen, eso es poco de lo que les puedo contar porque la historia es mucho más larga. Y ahorita lo que sucede es que no se había podido dar la oportunidad de que yo pudiera verla después de 11 años por ciertos motivos personales. He batallado para que se llegue este momento en el cual yo la pueda volver a ver. Y también, aparte, debido a lo del virus, todo se me ha hecho complicado para poderla ver. Ahorita, como les digo, mi mamá está en otro estado y ella va a viajar a Piedras Negras a que nos reunamos. Y yo sé, chicas, me dirán, porque me han dejado comentarios en los videos pasados, me dicen que yo salgo mucho con mis hijas a la calle y que nos reunimos, siendo que ahorita la gente está en cuarentena en medio de todo este virus. Pero aquí realmente, en donde yo vivo, aquí no estamos en cuarentena. Aquí toda la gente puede salir a la calle nada más con precauciones, con cubrebocas. Entonces les digo, yo pienso que las personas que usen el razonamiento y vean todo lo que ha pasado con mi madre y todo lo que he luchado para poder verla, para que se llegue este momento, comprenderán que, aunque esté el virus, yo voy a viajar a verla y me voy a llevar a mis hijas. Y pues en esta ocasión no voy a viajar en avión, por eso elegí que voy a viajar por carretera para ir más segura, por la razón de los contagios que no me voy a exponer a lugares públicos como los aeropuertos. Todo va a ser por carretera, voy a correr por carretera hasta donde vive mi familia en Piedras Negras. Entonces eso es, creo que todo lo que tengo que contarles que tienen que saber. Así que estoy a unos próximos días de ya poder viajar a verla. Y nada más de imaginarme el reencuentro con mi madre, de verdad que se me llena todo mi pecho como de emociones. Estoy como que a flor de piel. No, no chicos, no se lo imaginan. Son 11 años sin ver a mi madre. Hay mucho que contarles, pero creo que es mejor írselos contando poco a poco para que esto ahorita no se me vaya alargando tanto este video. Otra cosa que también deben de saber que mis abuelitos han estado malos. Mi abuelito no se le baja la presión alta, se le sube a cada rato. Mi abuelita también estuvo a punto de tener como un parálisis facial. Creo que se le estaba torciendo la boca. Ellos ya están mayores y imagínense, no sabemos los planes de Dios, no sabemos cuánto tiempo más los voy a poder tener conmigo. Entonces, aunque no es el mejor momento por el virus, pero voy a viajar porque se dio la oportunidad y creo que Dios abrió los medios para que se diera esta oportunidad. Porque cuando yo no tenía esperanza de ver a mi madre pronto, de la nada cambiaron las cosas. Con eso que mi mamá me contó cuando estaba en Chiapas, guau, fue un giro a su vida para ella. Que imagínense cómo la pasó y cómo la está pasando ahorita para acoplarse a otro estado. Es difícil, chicos. Es difícil lo que está pasando y lo que estamos pasando. También es estresante para nosotros. Pero les digo, a eso voy a ir a la tienda ahorita. Voy a comprar unas cositas que voy a llevarles allá a México. Ya llegamos a la tienda de juguetes. Dice, no es la tienda de juguetes, es Walmart. Mucho tráfico, chicos. Aquí en Walmart. A ver dónde encontramos parqueadero. Este carro de enfrente no nos han dejado pasar. Creo que está cerrada esta entrada. ¿Sabes qué? Vamos a la otra entrada. ¿Por qué está la cerrada esta? ¿Ahora qué pasó? Nunca, nunca tienen cerrada la entrada durante el día, chicos. Es extraño. Estamos aquí en el área de útiles escolares porque quiero llevarle unas mochilas a las niñas de mi mamá para la escuela. Pero, niñas, estoy viendo que casi no hay mochilas bonitas. Solo esta. No sé si le gustarán a Eli. Esta está bonita. ¿Tú crees que le guste esta? ¿O esta? Pero para las niñas más chiquitas. Niñas, debe de haber un área con más mochilas como para niñas pequeñas, ¿no? ¡Mira, Analia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡De aguacate! Mira esta niña de dos dólares esta. ¿Verdad? ¿Verdad? Agárrala. Vamos a llevar una de estas para una niña. Espérate, Barelita. Estamos viendo las cositas. ¿Tú crees que les gusten más las cajitas? Pero las cajitas hacen bulto en las maletas, ¿verdad? Las niñas van a ocupar colores, pero yo creo que las más chiquitas necesitan colores de crayola, de estos de cera y Ana Eli va a ocupar de los de palo, de los de madera, de estos, mira. Este es Lía. ¿Tú también quieres unos colores? Te voy a llevar unos para ti, Ten. Voy a agarrar otro para tus tías. Mami, necesitamos tres, mami, de diferentes colores. Son de gris, azul y pink. O lleva dos pink y uno azul. Para ustedes, para la casa, también necesitan otro. Miren, niñas, esta, yo creo que una de estas les iba a gustar, ¿verdad? Ya. Esa de Frozen, yo sé que a la más chiquita le va a gustar. Sí, llévasela. Pienso que está más bonita esa que está ahí atrás. No, esa no. Esta, mira. Esta que está aquí. Agarra estas. Esta no está la más bonita. Te gusta más. Chicos, acaba de sonar la alarma. No sabemos qué está pasando. Cayó un trueno grandísimo que nos sonó muy fuerte el corazón. Sonaron las alarmas. No sabemos qué está pasando. Tenemos que ir a la entrada. a ver qué está pasando. Ya así vamos a salir de la tienda. Toda la gente va para la salida. Nadie sabe qué está pasando. ¿Qué hacemos? Yo creo que el trueno encendió las alarmas. Ya. No creo que haya sido nada. Ayer en la casa nos asustó un relámpago igual, ¿verdad? Horrible. Cayó el trueno. Estamos en suelero, sí, güey. Sí, estamos en temporada de tornados y huracanes. Y Garelli ni en cuenta, véanla. Ella bien dormida. Ya se van los bomberos, chicos. Yo creo que vinieron nada más a apagar la alarma, vean. Y no están dejando entrar más gente. ¿Qué es lo que está pasando, niñas? Yo ya me quiero ir. Pero la lluvia está muy fuerte. Nos esperamos aquí. ¿Qué está pasando aquí? Ok, ahora sí ya sé qué fue todo lo que pasó. El trueno. Sí, mamá, ahí voy. Quítale la mascarilla para que no le dé calor. El trueno que cayó fue demasiado fuerte que encendió las alarmas. Uy, qué caliente está abajo en los vidrios. encendió las alarmas del incendio, no sé, como cuando hay algo fuerte. Ajá, como del tornado y así. Cuando hay mucha energía de bombardecer se prende. Sí, mamá. Entonces, creo que trajeron a los bomberos que son los únicos creo que las pueden apagar. Y por eso había dos camiones de bomberos ahí. ¿Qué, mamá? Hemos mojado mi cuello. Y dejamos las ventanas para abajo un poquito por la calor que estaba haciendo. Mami, estoy mojando mi cuello. Sí, mamá. Y se nos mojó el carro por todos lados, chicos. El día de ayer estábamos en la casa. Cayó un trueno tan feo que literalmente lo sentimos dentro de la casa. Lo sentimos en el pecho. Todas las niñas lo sentimos. Mi cuerpo quedó temblando del trueno tan grande que cayó. ¿Qué te hiciste? Sí, sí. Se me hizo como débil mi cuerpo. Sentí la debilidad. Yo estaba sentada con el teléfono. Quédate la mascarilla. Oh, yeah. Yo estaba sentada con el teléfono en el sofá y nomás se me cae el teléfono. Y le hice como... Oh, my God. ¿En serio? Sí. Así de potentes están esos truenos. Se me cae la tableta en la nariz. Oh, my God. Miren cómo se mira el cielo. Son las 6 de la tarde. Wow, miren. Y ha habido truenos todo el camino a casa. Pero esto se ve de miedo. Y de verdad que este clima asusta. Se mira como en las películas cuando es el fin del mundo. Se mira feo. Pues les digo que han estado cayendo truenos feísimos desde ayer, chicos. Entonces... Ya ando aquí en la cocinada. Ya van a ser las 7. Y para mí, por fin, me voy a hacer mis calabacitas. ¿Qué se escuchó? Mis calabacitas rellenas de queso fresco para las niñas les voy a hacer unas papas con huevo y con salchicha todo revuelto. Este... Y así que para mis calabacitas van a llevar una salsita de tomate. Estoy tostando tomates. Ya tosté por aquí ajos y cebolla. Así que ahorita eso va a estar. Necesito checar. Estas calabacitas ya casi van a estar listas. Y las acabo de poner. Tardan como unos 10 minutos aproximadamente. Esto ya está bien caliente. Le voy a echar nada más poquito aceite de aguacate. La salsita ya está lista por aquí. Como les dije nada más le puse lo que vieron que tosté. Ajo, cebolla y el tomate tostado. Esto no pica nada. Así que vamos a echarle un poquito de esta salsa picosa que hice en la tarde. Este guiso es nada más para mí. Mamá, voy a revolver esto muy bien. ¿Quién tiene hambre? ¡Mira mi bebé! Mucho hambre. Mírate. Gracias, mamá. Gracias. Miren, eran dos calabacitas de las grandes. Así que tuve que partirlas a la mitad porque este tipo de recetas se hace con las más chiquitas. Así que, bueno, las quiero así pequeñitas y aquí les voy a meter el queso fresco. Lo único que voy a hacer es sacarle el relleno con mucho cuidado para no romper toda la parte de atrás. Le voy a meter el quesito. Tiene que ser del queso fresco para que este no se le vaya a salir porque si es del queso que se derrite pues se le va a salir toda la calabacita. Les digo que se utiliza de las otras calabacitas pero como estas son las que está dando mi huerto pues le voy a poner de estas. Uy, esto ya está listo para ponerle las calabacitas. Esta receta se hace de muchas formas chicas. Las que hagan esta receta seguramente la hacen diferente y yo también a veces la hago de otra forma es que hay miles de formas de hacer las recetas así que pues a veces la hago de una forma a veces de otra y hoy así lo hice. Ya voy a comer yo chicos las niñas ya están comiendo dice Serlencita Dareli también está comiendo por ahí atrás ay que bonita se ve miren miren déjenme les enseño mis calabacitas rellenos de quesito vean esto miren que ricas que ricas con su salsita de tomate respectiva y vean esta delicia vamos a partirla vean que suavecita está como está empujando la comida que rico vean que rica chica que rica que rica que rica que rica que rica que estás comiendo estoy comiendo chicas 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 voy a echar miren tus chanclas que estábamos buscando ahí están te gustan más aquellas chanclas hoy ya llegó la rana hoy vente yo creo que hay algún tipo de río o algo aquí cerca te vas a caer no corras y luego hay mucho lodo porque estuvo lloviendo todo el día no no todo el día de como de las 2 de la tarde hasta ahorita estuvo lloviendo así que como hubo sol y hubo lluvia yo creo que el huerto tiene cosecha lista las sandías como han de estar de grandes les digo que ahorita que llovió miren un melón donde está el otro que vi había más melones es que ya se están escondiendo entre las hojas wow el de aquí está bien grandote miren oh my god ese melón sote miren wow una sandía hay otra aquí vean dos tres y para aquel lado hay otra ya coseché todo lo que había miren se llenó el botecito este ahorita les voy a enseñar las calabacitas de verdad que es una bendición poder tener huerto en casa porque por ejemplo se me acabaron las únicas calabacitas que tenía fueron las que cociné hace rato y ya ahorita tengo más entonces imagínense calabacitas frescas para cocinar así que vámonos adentro chicos porque está más oscuro ya miren todo lo que coseché del huerto wow 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 miren que bonitas calabacitas ya tengo cuatro más vean todo lo que coseché miren wow es bastante estos pimientos me saben a chiles poblanos saben bien ricos chicos los tomatitos estos son tomate cherry y voy a apartar algunos que todavía no están bien maduros para dejarlos madurar afuera del refri no he organizado nada de lo que trajimos para las niñas de mami miren empezando porque le compré pijamitas a Arely porque fíjense para la edad que ya tiene tres añitos sale con cada ocurrencia verdad que le dijo a su papi le dijo papi papi compro mis pijamas ya no me quedan porque si la blusita le queda un poco arriba y ella se la jala siente que ya no le queda entonces le dijo su papi dile a mami que cuando vayan a la tienda te compre pijamas entonces por ahorita le compré estos dos trajecitos no se los he enseñado ahorita le voy a poner uno cuando la meta bañar miren este de minimus a Arely le gustan casi todos los personajes verdad casi todos como de papucho de bobe esponja de minimus mickey mouse peppa pig y este es el y esta otra de peppa pig no se las he enseñado pero le van a encantar a Arely cuando las vean ay tengo que lavar sus pijamas antes de ponérselas esa es para una de las chiquitas miren ok hay que organizar todo vamos a organizar y ahorita les enseñamos ya tenemos separado ya tenemos separado los materiales que son para cada niña tengo tres hermanitas entonces una tiene ocho la otra nueve años y la otra tiene doce va a entrar a secundaria igual como Sherlyn va a entrar a middle school entonces si la mochila aquella quien le va a empezar a poner las cositas Sherlyn ok ahorita organizas mira esa es la mochila de Ana Arely y mi hermana la que va a entrar a hermanita porque está chiquita la que va a entrar a secundaria le elegimos esa mochila porque no había muchas opciones y ya no tenemos tiempo la verdad que este va a ser un viaje y que no nos imaginamos que va a ser que iba a ser tan pronto entonces toda esta semana voy a andar bien ocupada que ya nada más este fui ahí a Walmart y fue la única opción que vi pero pienso que está bonita verdad a mi me gusta entonces Sherlyn de todos los materiales que trajimos Sherlyn le organizó los que más le quedan como con la mochila entonces mira Sherlyn va a ir metiéndolos y hay que irlos mostrando hay que irles haciendo a los chicos del hall oh pero dentro de esa ve metiendo cositas ok esa es la mochilita que va a llevar volteala para acá ok esta es la como se dice pencil pouch son como de esas oh está al revés son como para meter lápices plumas todas esas cosas y tienen los hoyos para meterlo dentro de los binders de los folders que tienen como clips algo así ponle útiles escolares ahí dentro creo que sería más bonito ok adentro solo voy a dejar los lápices el pegamento y unas plumas que están ahí adentro y también esta pluma esa es una pluma de diferentes colores miren de cuatro colores tiene morado azul, rojo y negro así se mira lo voy a meter aquí es una regla esa regla es para Nahel y se la elegimos para mi hermanita la que va a Mirosco a Mirosco estos son los como colores pero se borran tienen un borrador ahí ok unas tijeras un de este borrador con sacapuntas borrador con sacapuntas una regla ay está bien bonita no sabía que era de un panda oh my god es flexible si me metes para aquí si métele cositas aquí en esta parte ok le voy a meter estos están para meter como cambio como moneditas libretas le compramos todas esas chicos porque ella va a ir a secundaria entonces no sabemos que tanto puede usar así que le compramos dos parecidas de este tipo y estas que huelen a sandía son de olor vienen con aroma huelen bien rico esta es un cuaderno es que a las niñas le llaman libretas pero son cuadernos y esta si es como un una un foldercito que bonito que bonito esta de adentro ok ya lo metí ahí y ya esta su mochila lista para mis otras hermanitas no les voy a enseñar lo que les voy a meter no lo voy a grabar porque no se si ellas vayan a ver el video ojalá no vean el video porque ellas vean los videos entonces quisiera que fuera sorpresa pero como ya lo estoy mostrando y este video va a salir antes de que yo vaya a México entonces este yo quería que fuera sorpresa y así que no les voy a mostrar lo que les compre lo vamos a meter a las mochilas que están bien bonitas y esta otra la que mis hermanitas eligieron las más pequeñas y los útiles escolares que no les voy a enseñar que van a ver ya ya cuando mis hermanitas estén abriendo estas mochilas primeramente Dios muy pronto ya organizamos las mochilas chicos estoy que no puedo de la emoción ya quiero ir a ver a mi mamá quiero que estos días se pasen rápido pero me queda mucho que organizar los próximos días que vienen organizar las maletas este yo por mientras ya los voy a dejar porque ahorita ya son las 10 de la noche wow no sabía que era tan tarde y me quiero dormir temprano este voy a terminar de no ya no tengo mucho que hacer fíjense yo creo que nada más me voy a lavar mi carita me voy a poner mis cremitas vamos a bañar esta chiquilla luego está sucia luego tengo lavar mi ropa la gota sucia luego yo subí por ahí tengo lavarlo con lavadora oh tenemos que poner tu ropa a lavar en la lavadora ajá ok luego vamos a picar los botones ya los voy a dejar porque me voy a dormir temprano muchísimas gracias gracias por habernos visto los queremos mucho ¿verdad? dile chico los queremos mucho chicas queremos mucho déjenos sus likes ¿verdad? likes muchos likes muchos likes y pues nos vemos en un próximo vlog cuídense muy stretchy ella dice que es stretchy está muy sorprendida cuídense mucho Dios los bendiga Dios los proteja nos vemos en un próximo vlog bye 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 ya 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 ¡Gracias!